AAAAAAA wäre bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí muerte para allá Cosita Cosita Quita, ok Quita, ok He 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 Ok Dame tu cosita Dame tu cosita Death Death desert Dr Zusch ladies Karl eta Vin ch notice Up Two dos 1 una una dos dos ¡Ok! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Sec distortion explosiva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!